En su debut de la temporada 2023-2024, el equipo de Potosinos Fútbol Club de la Tercera División Profesional lograron la victoria entre la Universidad Autónoma de Zacatecas con marcador de 2-1, partido celebrado en el campo 1 de pasto sintético de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos. Fue un partido nivelado como se esperaba, sin embargo, con su condición de local, la escuadra de Potosinos Fútbol Club estuvo presionado para poder abrir el marcador. Sin embargo, la defensa zacatecana estuvo controlando bien las acciones del cuadro lutunero y no fue hasta el minuto 35 cuando se inauguró el marcador a favor del cuadro de San Luis Potosí. El minuto 40, la UACETA, logró el empate un tanto, gracias a que le marcaron un penal a su favor y así terminó el primer tiempo. Para la segunda mitad, el Potosinos Fútbol Club estuvo insistiendo en anotar el gol de la ventaja, pero las opciones que tuvieron no las pudieron concretar. Hasta que finalmente el jugador potosino Diego Barrón aprovechó una desatención de la defensa para anotar el tanto de la victoria y así dar a los turneros su primera victoria y sus primeros puntos de la actual temporada de la TDP. Gracias por ver el video.